Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Subcomisario Oscar Caballero de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos en la Oficina Regional del Departamento de Itapúa recepcionaron una denuncia, en este caso sobre un supuesto hecho de amenaza que habría ocurrido dentro de una institución educativa de esta ciudad por la cual están investigando ya que se trataría de una grave amenaza. ¿Es así tu pensario? Asimismo Lucas, el día de ayer en hora de la mañana, a las 11.45 horas aproximadamente hemos tomado una denuncia de una persona mayor de edad, en este caso, que esa persona en esta oficina era para realizar una denuncia referente a amenaza de muerte, donde la víctima sería el hijo de esta persona. Ahora, ¿en las amenazas que habría recibido serían amenazas que se realizaron a través de redes sociales? Asimismo, la amenaza realizada se hizo a través de una red social, en donde la directora en este caso, a través de la secretaria de esa institución, recurrió o hizo el contacto directo con la madre, era donde solicitó para que recurra en este centro educativo, para comunicarle lo acontecido. En este caso, la directora de la institución le había facilitado varias capturas de pantalla, donde la víctima, en este caso, sería el hijo de esta señora, donde ha recibido las amenazas correspondientes. Las amenazas, ¿qué decían? ¿Qué decían los textos que estaban en estas amenazas? Y textualmente decía que se cuide mucho, cuídate mucho. Sabemos que es entrar en esta escuela, si no querés comer plomo, cállate, te va a alcanzar a vos y a tu familia. Bueno, en este caso amenazas bastante concretas que activan un protocolo seguramente la institución educativa y por parte de la Policía Nacional en este caso, ¿qué es lo que hacen ustedes con la información que recaban? Bueno, con respecto al procedimiento que vamos a estar realizando, antes que nada, era tomar la denuncia correspondiente de las víctimas, comunicar, en este caso, a la unidad de turno, que es el Ministerio Público, así también ya ahora estamos recurriendo al Departamento Especializado en Delitos de Cibercrimi, quienes van a estar ayudando directamente a esta investigación a través de los enlaces correspondientes que estamos teniendo en la denuncia, ¿verdad? Para poder llegar al IP de dónde salió esta información y esta publicación. Muchísimas gracias, su pregunta. A la orden.